La Oficina Nacional de Emergencia de Chile declaró este viernes alerta roja para las comunas Los Sauces, Pitrufquén, Gorbea y Laurato por dos incendios forestales que han consumido al menos 600 hectáreas de vegetación. De acuerdo con el resumen de incendios de la Comisión Nacional Forestal, los incendios Chada y San Luis se mantienen activos con intensidad media-baja. En tanto, el incendio Coihueco II presenta sectores con intensidad alta y rápida propagación en la región de Laurato, con un área afectada de 60 hectáreas. A estos incendios se suma el de agua fría en la región de Molina, activo desde el 9 de febrero pasado y que ha arrasado con una superficie preliminar de 7.500 hectáreas, que en algunas regiones continúa sin avances. Para combatirlo, el Ministerio ha desplegado 12 brigadas, cinco maquinarias Skider, un camión cisterna, cuatro aviones cisterna y uno de coordinación, así como ocho helicópteros y al menos siete brigadas. Con la declaración de alerta roja, el Ministerio permite movilizar todos los recursos necesarios y disponibles con el apoyo adicional de la CONAF, bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil de Chile, a fin de actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento, precisó la UNEMI.